¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? Oh, ignorado, oh, dilatado, el anuncio de tu ángel de amor Y en cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe Y hoy quiero hacer como ella, llamarte aunque duela Las esquinas y el camino de la cruz, dame la fe, Señor La fe de María Para decirte un sí Sí, sin medida Dame la fe, Señor La fe de María Voy a renunciar a ti, quiero entregarte mi vida Aunque traspasaron con una espada su corazón Y su alma lloró el dolor de tus heridas A los pies del matero se quedó Y hoy ella es nuestra reina y señora Y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor Y hoy en tu amor quiero permanecer Mostrado a tus pies Es lo único que un día llevaré La de la fe Señor La fe de María Para decirte un sí Un sí sin medida Dame la fe Señor La fe de María Para renunciar a mí Entregarte Mi vida Ya volvemos Ya volvemos A veces en algunos días grises Cuando pierdo la esperanza Cuando no encuentro la paz Me pregunto Si es verdad que existes Si realmente eres mi amigo Si lo eres ¿Dónde estás? Si es el momento Cuando dudo Un momento de vacío Y de fría oscuridad Porque pienso Que si en verdad no existes Mi vida Sería vaga Sería vaga Como un libro Si no existes Pero La voz Siento surgir Dentro de mí Que me devuelve Toda mi fe Es la voz de Dios amigo Es esa voz Que con dulzura Que con dulzura me habla de paz La que me dice que Dios será Siempre nuestro amigo A veces me cuentas que estás perdido Que no encuentras el camino Que te devuelva la fe Que me dice que Dios está muy lejos Que no sabes acercarte Quieres que se acerque Te preguntas Si es verdad que existes Si realmente eres mi amigo Si lo eres ¿Dónde estás? Pero Pero Una voz Siento surgir Dentro de mí Que me devuelve Toda mi fe Es la voz de Dios amigo Es esa voz Que con dulzura Me habla de paz La que me dice Que Dios será Siempre nuestro amigo Ahora que encontré Encontré de nuevo A Cristo que me guía Y que me enseña a amar Te invito A que intentes encontrarlo Verás que no es tan lejos Y que te espera Y que te espera ya Y tú también Haz de escuchar La dulce voz Que me hablará Llena de amor Que me devuelve Es la voz Es la voz Es la voz Es el amigo Amigo Es esa voz Es la voz Con dulzura Me habla de paz Me dice Que Dios será Siempre nuestro amigo 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 El tiempo es amigo, vivirá contigo, no consigo algo mejor. Cuando se tiene un querer como el tuyo, las sombras se alejan y quede rocío, mi vida contigo no preciso algo mejor. Será sincero si lo propio es loco o no. Amor del bueno, cada vez que te recuerdo soy feliz. Y estando a tu lado me encuentro feliz, me basta y me sobra tu amor. Al norte y al sur, al este y oeste, declaro mi amor por ti. Y estando a tu lado me siento feliz. Cuando se tiene un querer como el tuyo, cuando se tiene un querer como el tuyo, No hay dudas ni quejas, el tiempo está mío. En ti yo confío, el quehacer del corazón. Será sincero si lo propio es loco o no. Amor del bueno, cada vez que te recuerdo soy feliz. Y estando a tu lado me encuentro feliz, me basta y me sobra tu amor. Al norte y al sur, al este y oeste, declaro mi amor por ti. Y estando a tu lado me siento feliz. Y estando a tu lado me siento feliz. Cuando se tiende un querer como el tuyo, Cuando se tiende un querer como el tuyo, Cuando se tiende un querer como el tuyo, Y un querer como el tuyo, Y un querer como el tuyo, CC por Antarctica Films Argentina